¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a su canal de ciencia favorito. El día de hoy vamos a hablar de uno de los organismos que nos han pedido, las picas. Así que, acompáñanos a conocerlas. Lo más seguro es que no hayas escuchado sobre estos pequeños pero muy tiernos organismos. Nos referimos a las picas, las cuales pertenecen a los lagomorfos, es decir, serían primos de conejos y liebres, aunque sí presentan ciertas características que las hacen únicas. De hecho, nosotros ya tenemos un video sobre los lagomorfos, así que si no lo has visto o quieres verlo, te lo dejamos en la parte de la descripción. Muy bien, ya sabemos que son del orden lagomorfa, pero algo muy característico de las picas es que son las únicas representantes de la familia Ocotonide, pues solamente va a presentar un género, el género Ocotona, es decir, el género de las picas. Existen un total de 30 especies de picas en todo el mundo, lo cual representa un tercio de toda la diversidad de lagomorfos que existen. Realmente asombroso. Y aunque no te parezcan realmente muchas especies, tenemos que mencionar que existe una gran cantidad de subespecies, pues tan solo la pica americana o Ocotona prinkeps presenta más de 36 subespecies. Realmente asombroso. Las picas se encuentran en todo el mundo. Sin embargo, la mayor parte se van a encontrar en Asia y solamente existen dos especies que se van a encontrar en Norteamérica, Oprinkeps y Ocolaris. De hecho, se piensa que la forma de mamífero tipo pica se originó en Asia y posteriormente se dispersó hacia Europa y la región neártica del planeta. De tal manera que las picas aparecieron en Asia en el Plioceno, es decir, entre 5 y 1.8 millones de años en el pasado. Vaya que son un grupo bastante longevo. Yo no entiendo nada. Pero basta de números y datos. Lo que queremos ver son a las picas y su suave pelaje. Las picas se van a caracterizar por ser de tamaños relativamente pequeños que pueden ir desde los 12.5 centímetros hasta los 30 centímetros. Por su parte, el peso puede ir desde los 70 gramos hasta los 300. A diferencia de sus primos, conejos y liebres, no van a poseer orejas puntiagudas y largas. Más bien, son pequeñas y redondeadas. Además de que no las pueden mover tanto. Sin embargo, algo que sí pueden hacer es cerrar por completo los nostrilos de su nariz. Las picas van a poseer 5 dedos en sus patas delanteras y 4 en sus patas traseras, todos con grandes garras. En el caso de los dientes, van a poseer un total de 26. No van a tener caninos y van a tener una gran diastema. Es decir, este espacio que se va a generar entre los incisivos y los premolares y molares. Por su parte, en el caso del dimorfismo sexual, van a carecer del mismo. De tal manera que tanto machos como hembras van a ser iguales. Generalmente habitan terrenos montañosos y son herbívoros. De hecho, algo muy característico es que a pesar de ser mamíferos, no van a hibernar, aun cuando al vivir en terrenos montañosos, la temperatura puede bajar bastante. Lo que hacen es recolectar una gran cantidad de plantas que van a almacenar para poder sobrevivir esa temporada. Algo realmente curioso. Sin embargo, debido al estar activos durante esta temporada invernal, van a pasar a ser depredados por una gran cantidad de organismos como pueden ser lobos y aves rapaces. Muchas de las picas pueden ser subterráneas y al mismo tiempo ayudan al ecosistema a través del mejoramiento de la calidad de suelo por un proceso llamado bioturbación, el cual va a ser las perturbaciones provocadas en el suelo debido al movimiento de los organismos. Otro dato pica asombroso es que se van a comunicar a través de llamados por voz que les van a ayudar a saber si existe alguna amenaza cerca o bien para defender su territorio. Pues aunque no lo parezcan, estos pequeños y suaves organismos en realidad no son tan amigables con los de su mismo sexo, pues son muy territoriales. La reproducción de las picas es variable de acuerdo a las especies. Sin embargo, suelen tener entre uno y cinco cachorros, aunque solamente suelen sobrevivir dos. Estos van a poseer una maduración muy rápida, de tal manera que al año de edad ya son maduros sexualmente. Por su parte, el periodo de vida de las picas es de aproximadamente 3 a 4 años de edad. Sin embargo, también existen registros de hasta 7 años de edad. Realmente asombroso. Ahora bien, seguro que te preguntas algo. ¿Pikachu se basa en las picas? Realmente no. Como acabamos de ver hace un momento, las picas se van a caracterizar por tener colas pequeñas, así como orejas pequeñas y redondas. En este caso, Pikachu va a presentar orejas muy largas y puntiagudas, así como una cola también muy larga, por lo que podríamos decir que más bien está relacionado con los roedores o las liebres. Muy bien, esperamos que te haya gustado el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos, así como activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que si algo te interesa o te genera dudas, no lo pienses dos veces y sugiere el tema en los comentarios, para que juntos entendamos la ciencia del mundo que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!